¡Vamos con la segunda de los deportes! Inglaterra y sobre todo el Arsenal sigue dando clases de cómo se debe de hacer con un técnico. Y Arsene Wenger, el francés que llegó hace 21 años al cargo y después de que tuvo una de sus peores temporadas, esta que recién terminó, bueno, le han prolongado su contrato a dos años más, a pesar de que mucha y gran parte de la hinchada decía que ya no querían al francés porque ya era tiempo de nuevos bríos, de renovarse o morir, como se dice. Él llegó en el 96 y tiene tres títulos de la Premier, siete FA Cups, la más reciente el sábado, y bueno, pues no ha ganado la liga desde el 2001-2002. A pesar de eso, bueno, pues el Arsenal dice, se queda 21 años lo que ha conseguido al frente del equipo, solamente comparable con Sir Alex Ferguson en cuanto a tiempo, porque la verdad es que Sir Alex Ferguson tuvo mejores resultados. No cabe duda que cada vez hace más daño a la sociedad el mandato de su presidente, y es que ahora de la sociedad de Estados Unidos en específico, y es que ahora LeBron James, el dios del básquetbol en estos momentos en Estados Unidos, ese no es LeBron James, eso es la Federación Americana de Fútbol, esto porque se anunció el 2026, pero bueno, ya se hizo oficial, y ahora sí vamos, espero, a lo que estamos hablando. LeBron James, bueno, pues resulta, mi querido Omar, que lo que sucedió es una situación muy grave. Resulta que en su casa en Los Ángeles, porque recordemos cuando estuvo trabajando en otro equipo, a pesar de que él está en Cleveland, bueno, pues en esa casa resulta que pintarrajearon palabras obscenas con respecto a su raza, obviamente con respecto a que es negro, ofensivas y agresivas. Él está peleando ahorita por el título, va a arrancar hoy el juego número uno de la NBA, pero el propio LeBron James salió a decir, esto es un claro ejemplo de lo que ha provocado y producido el presidente Donald Trump, porque además no tienen, bueno, LeBron James no tiene buena relación con Trump, nunca lo apoyó, él apoyaba abiertamente a Hillary Clinton, ¿no? Pues sí, ahí está una de las realidades, es la primera vez que sucede, ¿no? Sí. Si es un hecho social que este tipo de expresiones se han hecho notar más, obviamente expresiones muy criticables, muy denostables, como es precisamente el racismo, que definitivamente por las formas declarativas del presidente Trump, desde la época de la campaña, se han visto de manera más latentes en la sociedad estadounidense. Exacto, mira, para ser todavía más puntual, aquí vienen algunas de sus declaraciones, ser negro en América es difícil, tenemos un largo camino por recorrer como sociedad, y para nosotros los afroamericanos, hasta que tengamos igualdad en América, se va a conocer, ustedes saben que el odio en Estados Unidos, particularmente hacia los estadounidenses, en estos tiempos, aunque se oculte la mayor parte del tiempo, ustedes saben que la gente cuando te mire, sonríe a tu cara. Palabras de LeBron James. Palabras de LeBron James. Más claro, pues ni el agua, ¿no? Pues qué bueno que lo traemos a coalición para fomentar precisamente esta crítica, ¿no? Finalmente son cosas que tenemos que seguir trayendo a la pantalla para criticarlas. Exactamente. Hoy inicia entonces Cleveland Cavaliers contra Golden State. Recordemos, el partido será a las 9 de la noche, y de ahí vienen el resto de los juegos, ya sabemos de 7 juegos, es 4 de 7, el primero que consiga las 4 victorias, no importa en qué orden, pero tener 4 de 7, ya sabemos. Ahí callará bocas LeBron James. Ahí callará boca LeBron James. Recordemos que es la tercera ocasión de forma consecutiva en que dos equipos llegan a una final, y si nos vamos al pasado, una la ganó Golden State, la pasada la ganó Cleveland. Vamos a ver, este sería el desempate, ¿no?